Nací hace 43 años. Tuve prótesis mamarias por 25 años. Una locura. Mucho más de la mitad de mi vida. Hace nueve días el doctor Alan González me retiró las prótesis mamarias. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones a través de unas cuantas imágenes a lo largo de mi vida. Empecé desde bebé a salir en comerciales de televisión y en revistas. Encontré mi pasión por la actuación a los ocho años. Mi primer personaje en televisión lo conseguí a los 12 años y luego el siguiente a los 19. Desde entonces he sido actriz y un poco más reciente productora. Ustedes me han visto crecer y se han enterado de algunos aspectos de mi vida por la prensa. Si bien he tenido muchísima exposición, siempre he reservado una muy buena parte para mí. Hoy abro un capítulo de esos que consideraba privados. Decidí explantarme porque ya tenía poco más de 10 años con las últimas prótesis y una celulitis me mandó urgencias. Así que las opciones eran cambiarlas o retirarlas. Crecí en los años 90, una década que para mí estuvo marcada socialmente por figuras como Pamela Anderson, Natalia París y las reinas de belleza. A mis 18 años tenía un busto pequeño y por eso no me sentía mujer. Creía que los chicos que me gustaban no se iban a fijar en mí. Desarrollé una inseguridad terrible, una sensación de insuficiencia que me acompañó una buena parte de mi vida. Me puse mis primeras prótesis a los 19 años en contra de las opiniones de mi madre y de mi abuela. Como era independiente económicamente, pues me las puse sin tener en cuenta lo que ellas me decían. Al poco tiempo, una me hizo un rechazo. Luego pasé por el quirófano dos veces más. Unos cuantos años después se perforó una, así que de nuevo tuve que cambiarlas. Y bueno, así sucesivamente. Fue traumático, pero yo seguía insistiendo. Hace aproximadamente unos 12 años, mi hijo sufrió un grave accidente automovilístico y a mí me diagnosticaron una enfermedad autoinmune que se llama tiroiditis de Hashimoto. Según estudios, uno puede desarrollar esta enfermedad autoinmune después de un grave exalto emocional como este. Yo nunca sabré si mi condición la desarrollé por ese impacto emocional o por las prótesis. Lo cierto es que mis síntomas sí fueron aumentando con el tiempo y por mi salud decidí explantarme. Me siento mucho mejor. Puedo respirar nuevamente. Hoy sé que mi bienestar es lo más importante. Me siento más libre. Por fin me siento suficiente y me quiero y me acepto como soy. Si estás pensando en quitártelas, te recomiendo que lo hagas. Es la mejor decisión que puedes tomar. Y como dijo Silvia Plath, tal vez un día llegaré a casa a rastras, abatida, derrotada. Pero no mientras mi corazón pueda crear relatos y mi dolor belleza. Gracias. Gracias. Gracias.